He leído que la policía ha descubierto 247 fiestas ilegales en Madrid este fin de semana. Que en Francia se pagan 150 euros por venir de Farra y Francachela a mi comunidad autónoma confinada. He leído asimismo que nos ha abandonado el pintor Luis Feito. La verdad es que empiezo a estar bastante cabreado. Un taller vacío. El taller del artista madrileño, miembro fundacional de la corriente que internacionalizó el informalismo abstracto español. Un taller vacío. Ahora estamos un poco más solos. Ahora sentimos un poco más el frío. Luis Feito era el penúltimo testigo y protagonista vivo del grupo El Paso. Ahora ha dejado vacante el sitio y solo queda Rafael Canovar como notario único de un tiempo en el que el informalismo español impulsó el arte hacia nuevos espacios de expresión. Eran años oscuros y se atrevieron a traer la luz. En aquella escudería fundacional que tomó cuerpo en 1957 e hizo de Cuenca y de las Casas Colgadas, probablemente uno de los mejores museos de España, su santuario. Luis Feito tiene allí sitio propio. El estímulo primero de aquel grupo de artistas fue romper la niebla que cubría el arte de este país en los años 50. La pintura era para él una pasión con ansias de absoluto. Más de 70 años de oficio, hasta que ayer... Se fue. Lejos de su casa, donde pintó tantas décadas, donde armó una insólita colección de iconos religiosos de los indios americanos y otra de chispeantes bolas minerales de colores casi imposibles. Fue un hombre de entrega absoluta a su trabajo. Apasionado e influido por la obra de Xitao, Memorias del monje Calabaza Amarga. Este no era un cenista de fin de semana. Delicado de formas, exquisito en modales, contundente de gesto. Llegó al último codo del camino con la certeza de haber cumplido con el deseo inicial que lo impulsó de la Real Academia de Bienes Artes de San Fernando a la vida. Creo que puedo decir, después de tanto, que soy pintor. Mejor o peor, pero lo soy. Soy pintor. Y esta es una frase que oyes tantas veces a lo largo del día. Entras en el ascensor y te dice alguien, ah, sí, yo también pinto, soy pintor. O mi sobrino Federiquín pinta. Qué atrevimiento, ¿verdad? Desde aquellas primeras obras de los años cincuenta, centradas en una pintura lineal de temperatura post-cubista, hasta la abstracción que ha conformado el nudo de su trabajo, Feito ha resuelto su conflicto creativo de una manera eminentemente directa, donde la acumulación de materia sorda pesa sobre la tela. Decía que trabajaba de una manera muy espontánea, casi sin ver claro hacia dónde se dirigía. Guiado por el instinto. Pero es que el instinto es un arte, quizá el único. Gesto. Silencio, meditación, contemplación. Vacío. El vacío que es el que nos permite ver el espacio. Si la vida de un hombre se puede cifrar en dos o tres momentos, los de Feito tienen que ver todos ellos con el arte, con su estancia en el arte, con su vida en el arte. El manifiesto del paso. La apertura en junio de 1966 del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, impulsado y financiado por Fernando Zobel. Mirad, todos los años me encanta ir a presentar mis respetos a la tumba de Zobel en el cementerio de San Isidro. Tomar un rey martiri en el bar del Parador, mirando por la ventana esa formación rocosa que llaman la silla. Y este año no puedo hacerlo, porque estamos confinados, mientras otros andan de fiesta y otros lo pagan con la vida. Y la gran exposición antológica que le dedicó el Museo Reina Sofía en el 2002. Esta muestra despegó medio siglo de obra con todas las épocas, con todos los procesos. Los años de Madrid, los de París, los días de Montreal, la estancia en Nueva York. En total, casi cuatro décadas fuera de España. Los juicios de Feito venían impulsados por una voz dulce, pero con puntas de flecha expansiva. Decía, a mí lo único que me interesa es la pintura. Y cuando digo esto, no me refiero a pegar guarrerías en el rienzo, sino a coger colores. Y con eso, crear. Mire, con una paleta, unos colores y un pincel se hicieron las meninas. El resto, casi todo lo que se hace hoy, tiene muy poco interés. Desde los años del paso hasta el final, aquellos artistas, Feito, Saura, Millares, Chirino, Pablo Serrano, Juana Francés, Manuel Rivera, tomaron caminos estéticos diferentes, pero jamás transpapelaron la raíz común. El afán por azotar el ambiente de una España culturalmente muy terciada y dar relevancia al arte. Aquello que al principio hubo visto como una escentricidad y después sorprendió a todos. No hay duda de que lo consiguieron. Y lo es Feito fue uno de aquellas bujías que cambiaron la estética, que llevaba incrustada a una clara oposición política a la dictadura. Fueron a su manera enérgicos, partisanos plásticos. Feito tuvo el orden por norma, pero escogió no apartarse del buen desorden de la duda que tanto le ha impulsado a pintar. En el rastro elegante que es su casa, en la chamarilería viajera de su taller, frente a la plaza del París, el artista se encerró hace ya muchos años en busca quizá del gesto definitivo, de la pincelada única, la pincelada rota que le pusiese en suerte, en esa otra lucha agónica e infinita, que pide una tela puesta en pie o en el suelo, que te mira muda, expectante. Luis Feito, como Xitao, buscó comprender las fuerzas secretas del cielo y la tierra, para poder expresarlas plásticamente, con un solo gesto, captar la esencia del todo, aislada. El método de una pincelada, entendiendo como tal no solo la idea de primera pincelada, sino el concepto de unidad frente a lo múltiple, de orden frente al caos. En el principio de las cosas, lo uno fue el origen de lo múltiple. Pues bien, la pincelada única recoge toda la fuerza de la obra, y ella debe expresar por sí misma el resto de la composición. De este primer principio se deriva el segundo, que es el método sin método, el hacer sin hacer. El método es creado por la actividad de pintar, y las obstrucciones desaparecen durante la creación. Así se revela el principio de la pintura y se comprende plenamente el principio de la pincelada única. No hay más. El resto está hecho de la misma materia de la que están hechos. Los sueños. Nos queda la obra. Nos queda el blanco, el rojo, el negro. Nos queda la grisalla. Nos queda el resultado de la búsqueda. No queda lo hermoso, pues eso es para los optimistas, el cagastro, y no tiene valor alguno. Queda lo que te toca dentro. Queda lo que cambia la esencia, lo que destruye la personalidad. Queda el artesano sin nombre. Queda un último suspiro, un respirar calmo, un cerrar los ojos para verlo todo. Fuera de eso, tela, más tela, lienzo, lienzo, lienzo vivo. La voz, la voz, la voz, la voz, la voz, la voz. Gracias por ver el video